Ahora sí, estamos aquí con Eduardo Soler, él es el jefe operativo de Los Puquios para que nos cuente todos los detalles de este lugar. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, contame qué actividades pueden hacer acá las familias. Bueno, en nuestro parque de nieve tenemos dos grupos principales de actividades. El primero y uno de los más divertidos es el famoso gulipatino trineo, que cuenta con varias pistas y su magic carpet o medio de elevación. El otro grupo de divertimento sería el clásico esquí y snowboard, con su escuela de esquí, su rental, sus medios de elevación, sus pistas también. Perfecto. Un lugar que es muy seguro, porque no es que te tirás en trineo como en cualquier lugar y por ahí que te chocás, sino que están los chicos preparados arriba con radios, todo, anunciando cuándo es tu turno. Exactamente. Tenemos personal que controla el tráfico, digamos, para que nadie se lastime. Vamos graduando un poco la gente que se va tirando, graduando la velocidad, la dificultad. Así que tratamos de controlar la actividad para que sea lo más segura posible. Ahora, si yo llego hasta acá, tengo estacionamiento, ¿tengo que pagar un ingreso? ¿Hay pases? Sí, tenemos un único ingreso para todas las actividades, que incluyen desde que ingresás al parque, está bonificada la plena de estacionamiento, y de ahí podés hacer tanto esquí, snowboard o trineo, te podés cruzar durante el día de una actividad a la otra también, y eso está dividido en menores y mayores, y temporada alta y temporada baja. ¿Precios aproximados? Ahora en temporada baja, que va hasta el 5 de julio inclusive, los menores pagan 20 y los mayores están pagando 25. Esta es una pre-apertura, ¿cuándo es la apertura oficial? Mira, la apertura oficial es el 22, esta es una pre-apertura porque tuvimos la gran sorpresa de tener estas nevadas tan tempranas, y quisimos aprovecharlas para nosotros empezar a trabajar, obviamente, y para que la gente pueda aprovechar el fin de semana largo también. ¿Hacieron aproximadamente cuántos centímetros aquí en la base? En la última nevada, en el último episodio climático, tuvimos un metro 20, pisado aproximadamente, debemos tener unos 60 en este momento, y estamos esperando, tenemos pronóstico de más nevada, así que promete ser un lindo invierno. Muy bien, ¿y ayuda esta nevada que ya tiremos para las vacaciones? ¿O hace falta que venga este temporal que estamos esperando estos días? Ya con la nieve que tenemos, consideramos que es suficiente para terminar todo julio, así que todo lo que caiga encima de esto, bienvenido sea porque nos va estirando, digamos, tanto agosto como septiembre. Acá me decís entonces, pagamos un pase, ¿podemos alquilar acá los trineos? Si no tenemos las tablas de esquí, de snowboard, ¿también se puede hacer? Tenemos dentro del núcleo de servicios el alquiler de equipo, ropa, trineos, esquí y snowboard, también tenemos gastronomía con el restaurante Sherpas y varios food trucks que vamos a colocar a lo largo de la temporada. La gente igual puede traer su picnic, porque con la entrada le asignamos una mesa al grupo familiar donde pueden dejar sus cosas y hacer su picnic. Y después, obviamente, todos los servicios de apoyo como servicio médico, por si hay algún problemita, servicio de pista con sus pisteros y la escuela de esquí, que es un semillero de esquiadores.